Otra partidita más, el duelo por equipos Y vamos a ver si les damos esto Voy a cambiar un momento el arma Voy a quitarme la del asesino y tal Y voy a ir hacia la de abajo Porque esto la llevo con silenciador Y esto no la llevo con silenciador Me parece que me mata algo más En que ya te digo que hay tíos que aquí Tolita, sabes Porque parece que siempre está mirando El puto minimaba, tío Bueno, vamos para allá A ver qué tal, ¿no? Hoy está coneando como una perra Dejad de lanzar aquí una granada La puta que lo parió, se me ha escapado Hostia puta Mamonaco este A ver, ¿por dónde cojones anda el payaso este, tío? He rodado todo el puto mapa Y no sé por dónde anda Si hay más gente ahora ¿Dónde huevos están, tío? No, tío Dios, qué rabia me ha dado esa baja, tío Es que te mueves para buscarlos Después te sales Tú, mira este Qué reventada ¡Wow! Me piro, me piro Me piro Me piro porque me han guintado No, y nos zumba los dos Tócate los cojones Madre mía Me ha reventado Que nos ha pegado No sé La verdad que no me he fijado Al minima Bueno, bueno Tampoco tenemos a Uber Por mucho que tal Me parece que va a venir por aquí, eh Dicho, ya he hecho Dios, no me lo bajo, tío Ese ha esperado A que yo disparara Para asaltarme ¡Champión! Pero vamos a ver, colega Joder, ya con este puto arma, tío Que es que es el único Que no puedo con él, tío Es el único Que no puedo con él Yendo con fusil de asalto, eh Los demás sus fusiles Hombre, por norma general Pero con este Es que se me hace imposible, tío ¿Dónde me han salido Ese hijo de puta, tío? Viene por aquí uno Viene por aquí uno Nosotros saliendo, eh Y me revienta otra vez Con ese puto arma, hombre Con su puta madre, chico Han tocado una banda De hijos de puta Cojonudos Es que es un campero Me piro Me piro Porque llevo bolas de perder Siempre, tío Vale Eso los he visto de refilón, eh Porque miré el minimaba Me parece que llegamos a V Cuidado, eh Buah, aquí estamos los tres Te lo dije Vale, tenemos a V Viene uno por aquí Oh, venía Está por el otro lado Está por aquí No, me he confundido No, me he confundido, tío Pensé que estaba ahí Ahí va Venga, reventado, chaval Su puta madre Está costando Quedan en positivo En esta partida, eh Dejadme de mirar El minimaba, tío Nada, saben que salimos por aquí Nos están esperando Al otro lado, eh Este tiene a V Mucha corrida Este cabrón Atención UAV de respuesta Enemigo en línea Joder Vale No sé por qué me dio la espina De que me iban a venir por ahí Tío Te lo juro Tengo aquí Buah, menuda reventada Que la acabo Ese iba tocado fijo, eh Porque menuda reventada Que la acabo de pillar, tío Buah Este tío No hay Dios quien la baje Ya está con esa pistola Es una copa de mierda Es una copa de mierda ¿Vame? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo la juego! ¡Ya no me cojo a la espalda de la pistolita de su puta madre! ¡Vamos! 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 Pírate de ahí porque este viene... ¡Joder! Ha reaparecido todo mi equipo aquí detrás de esta estatua, tío Vale... Oh no, por aquí... Buah, menos mal... Menos mal que lo he visto, tío... Joder... No me mató de chiripas... Si el tío dispara y no salta, me mata, ¿eh? Porque lo había visto tarde, tío... ¡Puf! ¡Joder! ¡Esta me ha costado, eh! ¡Esta me ha costado un mundo, tío! Bueno, voy a echar la última después y... ¡Joder! Es que esta me ha costado mucho, tío... ¡Joder! 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 ¡Joder!